hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te ayudaré a reparar cuando la pc no reconoce el micrófono o el micrófono no funciona estas soluciones que te voy a dar sirven para cualquier windows para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas posibles soluciones te puede ayudar a corregir este error lo que vamos a hacer es lo siguiente en el buscador de windows vamos a escribir cmd luego en la parte de arriba nos aparece el símbolo del sistema muy importante clic derecho ejecutar como administrador nos va a aparecer una ventana en la cual vamos a seleccionar si luego esta ventana negra vamos a escribir lo siguiente sfc barra espaciadora slash o diagonal scan now y le vamos a dar en enter cuando llegue cuando le demos en enter este se va a ejecutar este comando y debemos esperar que llegue al 100% esto lo que permite es revisar todos los archivos carpetas que tengan dañadas en tu computador o que se encuentre en corrupción entonces debemos tener un poquito de paciencia y luego de que termine dicho proceso cerramos la ventana y luego reiniciamos el equipo la segunda posible solución es que vayamos acá al buscador de windows y escribimos administrador administrador de dispositivos en la parte de arriba vamos a seleccionar dicho administrador de dispositivos entonces este cuando estemos dentro nos van a aparecer una serie de drivers que tenemos instalados en nuestro computador en la cual vamos a seleccionar dispositivos de juego sonido y vídeo le damos acá luego acá nos aparece en mi caso la segunda opción es el real tech que es el driver del sonido que tengo actualmente le damos clic derecho actualizar controlador luego le damos donde dice buscar automáticamente software de controlador actualizado va a aparecer dicha actualización entonces esperamos que se instale la actualización valga la redundancia de nuestro driver de sonido la tercera posible solución es que desinstalamos el driver de audio y lo volvamos a instalar para ello debemos contar con el ejecutable de nuestro instalador o driver de audio porque si lo desinstalamos se supone que tenemos que volverlo a instalar ya que muchas veces se encuentra corrupto el driver de audio entonces yo les recomiendo hacer ese proceso no lo olviden ya que a muchas personas yo sé que le puede servir esta opción la cuarta posible solución es que vayamos al panel de control yo voy a ir al panel de control y luego cuando estemos dentro vamos a darle donde dice hardware y sonido de allí vamos a seleccionar sonido nos va a aparecer una ventana en la cual vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar donde dice grabación entonces seleccionamos nuestro driver de nuestro micrófono le damos clic derecho propiedades y luego seleccionamos acá en uso de dispositivo le damos habilitar que habilitar luego vamos a donde dice escuchar y vamos a seleccionar acá donde dice reproducir mediante este dispositivo lo vamos a colocar como predeterminado le damos a aceptar aceptar y veremos que el problema se soluciona si en dado caso no te llega a servir de esta manera yo les recomiendo pasar el antivirus y anti malware ya que muchas veces es por un virus que nos está molestando en nuestro computador y por ende no reconoce o no funciona el micrófono en nuestro computador si no te funciona de esta manera yo te recomiendo lo siguiente comprueba con otros audífonos conecta perdón otros audífonos a tu computador para que descarte de que no sea un problema de configuración porque si conectas otros audífonos y no los reconoce quiere decir que es un problema de configuración si no te funciona de esta manera yo te recomiendo desinstalar algún programa o alguna aplicación de mezcladores de música así como lo están escuchando porque muchas veces por medio de esos programas puede ser que te esté provocando dicho error otra posible solución que yo les traigo es que volvamos al panel de control voy a regresar a panel de control voy a abrirlo y luego vamos a donde dice hardware y sonido presionamos sonido entonces esta vez nos va a abrir la ventana nos vamos a la parte de grabación le damos clic derecho a nuestro micrófono le damos en propiedades luego nos vamos a niveles y debemos detener el volumen al 100% entonces si quieren amplificar el micrófono lo amplifican un poco para que tengan más debe entonces le damos en aplicar luego le damos en aceptar y observamos para ver si el problema se soluciona otra posible solución es que vayamos a al administrador de dispositivos ok administrador de dispositivos hemos clic se nos abre una ventana y luego vamos a la opción que dice entradas y salidas de audio damos clic acá buscamos el driver del micrófono fíjense que tiene un símbolo de un micrófono le damos clic derecho actualizar controlador luego le damos donde dice buscar automáticamente software del controlador actualizado estos procedimientos necesita internet así que esperen que busque algún tipo de actualización para tu micrófono este procedimiento puede durar algunos minutos dependiendo de la velocidad de tu internet entonces si en dado caso te llega a aparecer que ya están instalados los mejores controladores para el dispositivo le da donde dice buscar controladores actualizados en windows update entonces se va a abrir automáticamente el windows update y ustedes lo que tienen que hacer es darle en buscar actualizaciones porque muchas veces puede ser que el windows se haya actualizado entonces tengas un error en tu computador ok entonces este si necesita alguna actualización le das en descargar y listo la última posible solución es que vayamos a configuración ok configuración y luego no va a abrir una serie de opciones en la cual vamos a ir a donde dice privacidad esperemos unos instantes buscar privacidad y luego vamos a ir a la opción que dice micrófono que se encuentra en la parte izquierda micrófono entonces acá donde dice permitir el acceso al micrófono en este dispositivo le damos acá en cambiar entonces este esto tiene que aparecer activado ok así como estamos viendo acá donde dice permitir que las aplicaciones accedan al micrófono también debe aparecer activado si vamos a la parte de abajo vemos una lista de unas aplicaciones por ejemplo si tú se te está dando error de micrófono que no te lo reconoce o no funciona en un grabador de voz que estás utilizando pues debes activar esta opción si por ejemplo en mi caso que yo utilizo canta sea para grabar vídeos pues este yo debo mantener también la opción activada en mi canta sea ok para que no haya ningún problema ok esta opción también debe aparecer en activado ok miren esta opción que están viendo acá donde dice permitir que las aplicaciones escritorio accedan al micrófono